Hola, primero que nada, muy buenas tardes. La liga la miro muy bien, ya que todos los equipos se armaron muy bien. La temporada pasada hubo equipos que hubo entre 4 o 5 que estuvieron peleando el descenso y ahora los equipos que estaban peleando el descenso están peleando para entrar a liguilla. Mi cambio fue porque Fightmaster se armó muy bien, la verdad que yo me cambié para ser campeón, el equipo creo que se armó muy bien y la familia Cerecero la verdad que mi respeto es para ello, el trato que nos dan a cada jugador, cada jugador tiene su mismo trato y la verdad estoy contento de estar en Fightmaster. Tenemos un equipo completo te puedo decir porque la verdad tenemos jugadores muy jóvenes y tenemos jugadores de experiencia, la verdad que el equipo convive muy bien dentro del campo y se nos han dado los resultados gracias a Dios por la convivencia que tenemos y el juego y fuera del campo también la familia Cerecero trata un poquito de reunirnos un poquito para convivir también fuera del campo y creo que nos ha ayudado bastante porque el equipo hasta ahorita marcha invicto. Llegamos sin duda alguna en el mejor momento de nosotros ya que nos encontramos invicto y todos los partidos que hemos disputado gracias a Dios nos han dado un resultado muy favorable. La 21 yo pienso que es un Fightmaster de cuenta, tenemos el mismo planteamiento, jugamos lo mismo y yo creo que va a ser un partido difícil, para nosotros es el partido más difícil que vamos a enfrentar ya que el equipo contra el que jugamos está igual de completo que nosotros y pues como debe ser una final que jueguen los dos mejores equipos de la liga. Que Fightmaster gane. Un partido que sea un partido cerrado porque la verdad merece que sea una final digna y que Fightmaster quede campeón. Este gran encuentro se lo dedico a mi familia ya que todavía se encuentran aquí desde Tijuana vinieron a verme y se lo dedico a mi familia que va a estar presente. FUN.